Yo sé que no vendrás Así como el mío, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré y recordar Un mal amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Here are you Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor Ahí como el mío, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré y recordar Un mal amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Lo 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 La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!